La Fototeca Latinoamericana de Buenos Aires presentó el 7 de mayo la muestra Mundo Fútbol, compuesta por más de 150 obras y que estará abierta al público hasta el próximo 5 de agosto. Las obras compuestas por 30 artistas de Holanda, Perú, España, Argentina, Brasil y México muestran distintas facetas del fútbol, desde las canchas llaneras instaladas en los lugares más inhóspitos hasta la gloria de los estadios llenos en finales o partidos decisivos. Entre los principales retratos del fútbol destacan Pelé, Zinedine Zidane, Carlos Tevez, Sergio Cunagüero, Lionel Messi y Diego Armando Maradona, entre otros. Las fotografías y videos históricos comparten espacio con otras expresiones de arte contemporáneo como las esculturas de Carlos Herrera que forman una fila de botines de fútbol de cordones desatados y camisetas retorcidas integradas como un corazón o la cancha tipo futbolito instalada en el piso del artista mexicano Manuel Rocha Iturbide. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.